Subtitulado por Jnkoil ¿Qué es lo que tú estás diciendo, cabrón? Cabrón, en mi pantalla En mi pantalla hay un cuerpo luchado dando vueltas, cabrón ¿Qué es lo que está aquí ahora? Ah, este es el tipo de la cocaína Está volviendo cocaína roja, cabrón Ok Eso pega fuerte Ok Aquí hay algo De ojo Ah, ese ojo Cabrón no está fumando de verdad Ya has tocado Y el cabrón dispara, está llamando la atención De todos los zombis ¿Qué carajo es eso que está explotando? No fui yo Cago en la puta madre De esos zombis que entraron aquí dentro, cabrón No, cabrón No tiraste bomba Ahora Me mataron Porque a este cabrón se le ocurrió Explotar bomba Y llamar la pensión de todo el puto barrio ¿Qué te ha matado ahora? ¡Ay, tanto! Está lleno ¿¿Lleno de qué? ¿Quién carajo es ese? ¡Nooo! ¡Está de noche! ¡Sí! ¡De mierda! ¡El diablo! ¡Ya! ¡Maldita sea! ¡Ay dios! ¡Ya tengo un severia! ¡Yo estoy chile! ¡Ya lo cabrón! ¡Yo estoy afuera! ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! ¡Hay un severia aquí! ¡Sí, sí! ¡Hay un severia aquí! ¡Hay un severia aquí! ¡Venta, venta, venta! ¿Estás adónde a ti? Lo escucho. ¡Mira! 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 ¡Me cogió! ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¡Te metió el severia! ¡Sí! ¿puedes electoral? ¿Ehoughs uno? ¡Mira, cabrón! ¡Mira terrorist authentica, abuelo! ¡Miraza! ¿P 같이 réfugio? ¡Mira Realmón, rey! ¿Usted se mete el delib embarrassoía? ¡Gracias! oh shiit oh shiit esta conmigo caron hay otro dos? si mira eso debería ser el ego no voy a ir no voy a ir no voy a ir ahi donde esta? mira ahi mira otra vez nooo pero me mato ay dios que mierda el cabron no le importa entrar a los safe house como lo mato? disparandole 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 esa mierda mira ahi cabron cabron he disabled the UAV light disparandole cabron cabron me mato mira te mato? sii o o mira hay otro ya estoy muerto caro yo he visto mas que a uno uno? ok yo vi a uno que fue a atacarme y despues salio el no se si esta tirando chara con un jutsu o que me cogio ya perdimos y por que yo por que yo que mierda esta noche se ha hecho larga esa espada yo la quiero niño espada es el de juguete eso no es para hacerla cabrón que dore eso mira mira duro hola wow wow oh my god oh my god y aún escapa de gas hay escapa el de gas aquí cabrón mira Hulk cabrón esta Hulk que mierda esta disparando yo en el agua que es esto si por eso yo no se como carajo voy a salir de aquí diablo cabrón diablo cabrón diablo cabrón a donde me metiste cabrón estoy aquí estoy aquí estoy aquí cabrón eso no va a ser mira mira que tu haces que tu haces Hay un blind spot, vete No, tranquilo, espérate, déjame ir a la cocina un momento Cuando yo diga, ¿qué tú dijiste? Sí, yo tengo tostitos pizza ¿Tienen problemas? Pues no, no te digo, pues No jodas Mira, se me tiró Se me tiró No, 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 no No, 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 no Cabrón Cabrón, coquita Cabrón, si tú me vieras Coquita, cabrón, si tú me vieras coger Para el cuarto, cabrón, tú hubieras muerto de la risa Cabrón, están todos aquí adentro No jodas Mira así, cabrón ¿No estás metiendo en el cuarto? Cabrón, abre la puerta y repíteme ¿Dónde tú estás? ¿A qué estiramos? No, fíjate, fíjate, fíjate la puerta Fíjate la puerta, fíjate la puerta, yo morí Se fueron Adiós 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 Míralos ahí, cabrón Lo estoy viendo ahora Una familia, una familia Mira, por poco me tengo más fuera Oh my god ¡Ahhhh! ¡Ahh! ¡No! 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 ¿Qué cabrón? ¿Qué fue eso? ¿Y por qué otra persona estuvo? ¿Eso fue? ¿Y? Yo estaba mirando mis kilos ¡Mierda es, ¿qué es esto?! Abro, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué nos mandó para acá?